Buenos días. Bueno, como saben, ya tenemos una obligación que dimana de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de la propia Ley de Estabilidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que marca posteriormente la elaboración de los presupuestos y que nos obliga a aprobar por parte del Ejecutivo Autonómico un techo máximo de gasto no financiero para luego la elaboración, como digo, de los presupuestos y, además de eso, luego tenemos la obligación también de remitirlo a las Cortes, donde, como saben, siempre se debate y se aprueba o no el techo de gasto. Entonces, el primer paso, como les decía, es aprobarlo por parte del Consejo de Gobierno. Lo primero que siempre hacemos para elaborar el techo de gasto no financiero es hacer un escenario macroeconómico en el que nos vamos a mover en el año 2018. Saben que este escenario se hace con las variables que hoy mismo disponemos y con todos los indicadores económicos de que se dispone en la actualidad. En ese sentido, entendemos que el Producto Interior Bruto de Castilla y León en el año 2018 va a crecer un poco más que este año, que al 2,6%, saben que la previsión de este año estaba en el 2,5%. Y este crecimiento se va a deber fundamentalmente al tirón del consumo interno de los hogares y también a las mayores inversiones, tanto en construcción como inversiones en industrias manufactureras. Con este crecimiento de la economía, esperamos que se generen 28.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Estamos hablando de un incremento del empleo a tiempo completo del 2,8%. Esto nos daría una tasa de paro media del año del 12,2%. Les recuerdo que en el año actual, en el 2017, la tasa de paro prevista es del 14,1%, o sea que habría una reducción sustancial del paro cercana a los dos puntos. Y, por último, nos movemos en un escenario todavía de consolidación fiscal, en el que hay que seguir reduciendo el déficit público, mientras España no salga del procedimiento de déficit excesivo, que, como saben, se inició en el año 2009. La Unión Europea abrió un procedimiento de déficit excesivo al Gobierno de España. Y, en ese sentido, claro, hasta que no se cumpla con los parámetros del Tratado de Maastricht en el Reino de España, pues seguiremos estando inmersos en ese procedimiento de déficit excesivo y, por tanto, con la obligación de seguir reduciendo el déficit público. Entonces, el objetivo de déficit para el año 2018 es del menos 0,4%. Les recuerdo que en el año 2017, que no hace tanto que lo presentábamos, era del 0,6%. Entonces, hay que seguir reduciendo el déficit y, además, una importante cuantía. Bueno, en este escenario en el que nos movemos, tenemos, por tanto, una serie de recursos de carácter no financiero con los que vamos a contar. Porque aquí les recuerdo que el techo de gasto te lo da los ingresos que tengas, los ingresos no financieros. Es decir, no te puedes gastar más que lo que te permiten tus ingresos no financieros. Entonces, por eso el techo de gasto siempre se refiere a los ingresos. Bien, pues tenemos en recursos no financieros un total de 9.346,54, con una subida del 4,85%. Y dentro de estos ingresos me gustaría destacar los procedentes del modelo de financiación, es decir, las entregas a cuenta del modelo de financiación, que son 6.480,91 millones y suben el 6,21%. Los fondos de la Unión Europea, que ascienden a 1.198,84 y suben más de un 2%. Las transferencias procedentes tanto del Estado como de organismos autónomos, como entidades locales, como incluso entidades privadas, que son 630 millones de euros y suben el 3,81%. Y un apartado genérico donde se incluyen todos los demás ingresos, que tienen un importe de 1.036 millones y suben el 0,58%. La suma de todos estos ingresos de carácter no financiero nos darían los 9.346,54, una subida cercana al 5%. Evidentemente, como ya les he dicho, el déficit… Bueno, ahí me parece que es donde tienen el reparto de los objetivos de déficit para todas las administraciones públicas de España. El objetivo global para España es el menos 2,2. Fíjense que ya estaríamos por debajo del 3% en el año 2018. Y ahí tienen el reparto por comunidades autónomas, saben que nos toca el menos 0,4%, que es precisamente el que tenemos recogido en este techo de gasto. Pues bien, como les decía, a esos ingresos no financieros a los que me acabo de referir le sumamos el objetivo de déficit. ¿Por qué? Porque nos da mayor capacidad de gasto, porque en definitiva puedes gastarte más de lo que ingresas y, por lo tanto, es una mayor capacidad de gasto. El objetivo de déficit del 0,4% de nuestro Producto Interior Bruto son 241,26 millones, que se suma a los ingresos que tenemos. Y, por último, desde el año que empezamos a calcular el techo de gasto, las leyes, la ley de estabilidad y nuestra ley, te obligan siempre a hacer este techo de gasto en términos homologables o, como te está indicando, la Unión Europea, por lo tanto, en términos del sistema europeo de cuentas. Eso nos obliga siempre a hacer unos ajustes en contabilidad nacional, que en este caso son negativos y que nos restan capacidad de gasto y, por lo tanto, tendríamos 12,62 millones que restarían de nuestra capacidad de gasto, que es la suma de todos los ajustes positivos y negativos que tenemos que hacer conforme a las reglas de la SEC, del Sistema Europeo de Cuentas. Bien, eso nos daría, la suma de esos tres sumandos nos daría el límite de gasto no financiero, que sería 9.575,18 millones. Sí les quiero decir que es el límite de gasto mayor que ha aprobado el Ejecutivo desde que se hace el techo de gasto, que fue en el año 2012, por exigencias de la ley de estabilidad del Estado y por nuestra ley de estabilidad. Entonces, es el más alto, como les digo, de ese año. Esto supone un incremento del techo de gasto en relación con el del año anterior del 3,54%, lo que supone, en términos absolutos, que se van a disponer de 327,2 millones de euros más que en el año vigente 2017. Este límite de gasto no financiero, como digo, que está muy regulado, como hay que calcularlo y demás, respeta todas las exigencias que tenemos, precisamente muchas por estar en ese procedimiento de déficit excesivo. Respeta el objetivo de déficit, el 0,4, repito, respeta el objetivo de deuda, que en el caso de la comunidad autónoma de Castilla y León es del 20%, y respeta lo que llamamos regla de gasto y lo que llama la ley regla de gasto, que la fija el Gobierno de España y es una tasa de referencia del PIB, que es igual para todas las comunidades autónomas y que es del 2,4%. Estos son los datos esenciales de este techo de gasto, que, como digo, es el más alto de los que hemos aprobado en todos estos años, que ya viene recogiendo un poco el producto de la recuperación económica y, sobre todo, de la recuperación del empleo, aunque todavía prevemos unas tasas de paro que es necesario seguir trabajando para irlas disminuyendo. Gracias. Muy bien, pues, a continuación comentamos brevemente los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno y de los que tienen información todos ustedes. En primer lugar, la Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación la subvención a agentes del diálogo social por 1,8 millones de euros para la integración laboral de inmigrantes y emigrantes y la orientación de ocupados y la difusión de la segunda estrategia de empleo. Tres programas, como decimos, para los que se aporta una financiación de 1.812.249 euros. En segundo lugar, también de la Consejería de Empleo se ha aprobado 90.000 euros para crear la oficina del egresado emprendedor. Como saben, deriva de un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León que permitirá favorecer la iniciativa emprendedora de los recién titulados de Castilla y León a través de la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, SECOT, y, lógicamente, en colaboración con las universidades de Castilla y León. La Consejería de Economía y Hacienda, además del techo de gasto, ha presentado también para su aprobación la actualización de la estructura y las competencias de las delegaciones territoriales como avance hacia lo que es la Administración más moderna y eficaz en ese proyecto de modernización de la Administración. Se ha dado un nuevo paso esta mañana, reformando la Administración, en este caso dependiente del funcionamiento de las delegaciones territoriales. Como recordarán, ya el año pasado se dio el paso de reforma de la Administración, aprobando las órdenes prácticamente de todas las consejerías. Hace una semana se aprobó el catálogo de puestos tipo y, en este caso, se aborda ya la ordenación de las delegaciones territoriales de la Administración periférica, a la que seguirán, lógicamente, las órdenes de la Administración periférica de cada una de las consejerías en las que ya está trabajando la consejería, en este caso, de la Presidencia. Por lo tanto, una adaptación, incluso en terminología de lo que son los servicios territoriales de servicios centrales a los servicios territoriales en las provincias, que en este momento no estaba totalmente adaptado, y, además, la creación, por destacar alguna de las cuestiones más interesantes, la creación y completar ese órgano de comisión territorial de cooperación, ese órgano de coordinación que tienen las delegaciones territoriales con no solo los órganos centrales de la propia Administración, sino también con órganos como pueden ser las gerencias territoriales o las entidades públicas en cada una de las provincias. Tienen la nota con toda la información correspondiente. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado también para su aprobación una inversión de 820.000 euros para finalizar la estación depuradora de aguas residuales del polígono industrial de Macaz de Pisuerga, en Palencia, para su completa urbanización y puesta en marcha en un periodo de dos años. También la subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Ponferrada para ejecutar un proyecto de revitalización del comercio en sintonía con el tercer plan de comercio y la Estrategia de Comercio de Castilla y León 2016-2019 para financiar el estudio de necesidades y viabilidad de aplicación de este plan en esa zona. La Consejería de la Presidencia ha presentado para su aprobación dos expedientes, el primero de ellos para aprobar diversas subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades por un total de 325.000 euros, que permitirán mejoras importantes en varios municipios de la comunidad. En primer lugar, en el Ayuntamiento de San Emiliano por 100.000 euros. En segundo lugar, Villafranca del Bierzo por 50.000 euros. Ayuntamiento de Hospital de Órbigo en la provincia de León, 40.000 euros. Las mancomunidades de Montaña de Riaño y Cepeda, en este caso en León, por 45.000 euros respectivamente. Y para el Ayuntamiento de Golmayo, en la provincia de Soria, por valor de 50.000 euros. Asimismo, se ha acordado la constitución de la entidad local menor de Maldemanzana, en Salamanca, también a propuesta de la Consejería de la Presidencia, perteneciente al municipio del Cerro. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para autorizar la firma de un convenio en colaboración con la Diputación de Salamanca en materia de extinción de incendios forestales. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aportará 591.453 euros en el periodo de cuatro años y la Diputación de Salamanca, los medios materiales y personales, para avanzar en esta coordinación en materia de extinción de incendios forestales. En segundo lugar, una subvención de 300.000 euros para la remodelación del Museo de Semana Santa en Zamora. Y, en tercer lugar, una inversión de 200.000 euros para la ampliación del Centro de Transporte de Benavente, la redacción del estudio de viabilidad de mercado y el encaje urbanístico para la ampliación de este Centro Benaventano de Transporte. Esto se corresponde con el 59% del total del proyecto. Este proyecto supondrá 336.888 euros, de los cuales 200.000, como he comentado, el 59% lo aportará la Junta de Castilla y León. Y el resto, el Centro de Transportes y Logísticas de Benavente. La Consejería de Sanidad ha presentado también varios expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos por el que se invierten 6 millones de euros para mantener las condiciones de salubridad de los servicios de atención primaria de Segovia y de Burgos, 4.065.566 para la Gerencia de Atención Primaria de Burgos y 2.126.976 para la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. Además de apoyar con un millón y medio de euros al suministro de medicamentos a los complejos asistenciales de Salamanca y Soria, el primero de ellos, 1.258.203 para garantizar el suministro de medicamentos vinculados al tratamiento de cáncer de próstata, al mieloma múltiple y al tratamiento de hemorragias en pacientes con determinados tipos de enfermedades congénitas. Y el segundo de ellos, 269.360 a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria para medicamentos vinculados al tratamiento de la esclerosis múltiple. También la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación una colaboración de 50.000 euros en la mejora de la calidad de vida de los pacientes de sida en riesgo de exclusión social, en este caso destinado al funcionamiento de la casa de acogida para ciudadanos con esta enfermedad propiedad del Ayuntamiento de Burgos y gestionado por el Comité Antisida de la capital burgalesa. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para destinar 100.000 euros a las diputaciones provinciales de Salamanca y Segovia para promoción y desarrollo económico y turístico de diversas rutas turísticas, señalización también de rutas vinculadas a conjuntos históricos o incluso las rutas del vino en la zona de la Sierra de Salamanca. En segundo lugar, una subvención de 75.000 euros a la Fundación General de la Universidad de Salamanca para la financiación de las actividades de la Cátedra de Tauramaquia de Castilla y Lón durante el periodo de tres años a razón de 25.000 euros cada año. En tercer lugar, una subvención de 25.000 euros a la Asociación para la Reserva Geológica de las Loras para la promoción del Geoparque de las Loras, como saben, recientemente aprobada esta categorización a nivel europeo. Y, en cuarto lugar, 25.000 euros al Ayuntamiento de León para la musealización de la Iglesia de San Pedro en el barrio Puente de Castro y financiar así su equipamiento cultural. A propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno el cese por petición propia y motivos personales de doña Ana María Asenjo García, actual viceconsejera de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y directora general del Instituto Tecnológico Agrario, y nombrar en su lugar a don Jorge Llorente Cachorro como viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del Instituto Tecnológico Agrario. A su vez, la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, que actualmente ocupaba don Jorge Llorente Cachorro, será ocupada por don Óscar Manuel Sayagues Manzano como director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de esta consejería, actualmente ocupando el puesto de coordinador de la misma Dirección General y veterinario, persona de la casa, conocida por todos. Tiene la información a su disposición para conocer los detalles y las características de los nombramientos y de estos supuestos. Y, a continuación, estamos a su disposición para cuantas preguntas quieran plantear. Sí, me gustaría conocer a la consejera de Economía por qué de este incremento del 6,2% en las entregas a cuenta, en qué se han basado para calcular que el incremento puede llegar a esa cifra. Pues ya saben que las entregas a cuenta nos las comunica el Ministerio. Entonces, siempre las comunica de manera, nos las anticipa a finales del mes de julio o primeros de agosto y luego después la ratifica cuando se presentan el proyecto de presupuestos generales del Estado. Yo creo que la buena evolución de la actividad económica está dando lugar a unos incrementos de recaudación de manera importante. Y, lógicamente, el modelo, que ha sido muy malo y sigue siendo muy malo, el modelo de financiación, pero lo que nos está permitiendo es que, igual que cuando ocurrió la crisis, las entregas a cuenta, pues eran desastrosas. Ahora, al irse recuperando, aumenta la recaudación y, obviamente, no sé lo que van a… no están colgadas ahora mismo en ningún sitio lo que van a cobrar por entregas a cuenta a otras comunidades autónomas, pero recoge, en definitiva, los incrementos de recaudación de los que nos habló el ministro Montoro en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y, obviamente, bueno, pues si está creciendo el IVA un 5%, un 6%, un 7%, pues eso tiene que tener… digo el IVA, por poner un ejemplo, pues están creciendo la recaudación por todos los impuestos, ¿no? Pues tiene que tener un reflejo en las entregas a cuenta. También hay una parte muy importante, que es la liquidación correspondiente al año 2016. Yo les recuerdo que aquí el comportamiento económico de Castilla y León en el año 2016 fue de récord, y hablo de récord en todos los sentidos, fue un récord en producción industrial, fue un récord también en crecimiento económico. El propio INE, si recuerda, nos daba un crecimiento más alto que el que nosotros habíamos estimado en la contabilidad regional. De manera que el INE nos estaba dando un crecimiento del 3,3, nosotros dimos un 3,2, de cualquier manera son crecimientos muy altos, que significan, pues que también a crecer la economía aquí también habrá crecido el empleo, la recaudación, etcétera, y eso tiene su traducción en la liquidación de ese año, la liquidación de 2016, que tengan en cuenta que es la que se incorpora como entrega a cuenta al 2018, y yo creo que eso también ha tenido incidencia. La buena de esos trescientos y pico millones mayores, no sé si se sabía a qué se va a destinar un poco, y luego se fía un poco la previsión a la demanda interna. No sé cómo, si hay alguna expectativa de cómo van a funcionar las exportaciones, que otros señores han sido más motor, y la industria. Bueno, nosotros, las estimaciones siempre son estimaciones, primero porque, pues, con los datos y factores que ahora tenemos. Pero estamos previendo en este escenario una creación de empleo importante. Se está creando empleo, les recuerdo, en el primer trimestre de este año, en términos, hablamos siempre en términos de contabilidad regional, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. El primer trimestre de este año, en relación con el anterior, se habían creado 29.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Y en el segundo, que se desacelera la economía, pues se habían creado en torno a 17.000. Nosotros estimamos que la previsión de los 28.000 se puede conseguir y, evidentemente, si este año va a haber más gente trabajando, que no vamos a cambiar la previsión, y había una creación de empleo importante, el entorno de veintitantos mil puestos de trabajo, ¿no? Si hay más gente trabajando este año y hay más gente trabajando el año que viene, va a ser más gente que va a consumir, que se va a comprar, a lo mejor, una residencia o, en definitiva, que tiene posibilidades de gastar y posibilidades de consumir. Y en eso, sobre todo, basamos el tirón de la demanda interna, en el consumo de los hogares. Y, por otro lado, también hay un sector que es el de la construcción, que, como saben, aquí siempre vamos como un poco más rezagados y con retraso. Pero les quiero decir una cosa. Hasta tanto el Gobierno de España y, sobre todo, los presupuestos autonómicos van creciendo año tras año y crece nuestro capítulo 6. Hay una partida que es importante, que es el tema de obra pública, que da mucho trabajo. Lógicamente, si se hacen este año más inversiones, el año que viene, previsiblemente, por el techo de gasto, habrá más inversiones en obra pública, en obra civil. Bueno, pues eso también hará que, posiblemente, el sector de la construcción empiece a despegar. Y también eso genera bastantes puestos de trabajo. O sea, que es un poco… Bueno, esto no es una matemática exacta. Esto no son exactas. Pero sí tenemos suficientes indicios para pensar que la economía va a ir mejor. Y luego, por lo que respecta al sector agrario, que este año ha sido el tema de la sequía, o el sector energético, que también ha sufrido por el tema de la sequía, lo lógico es que no sufran el año que viene. Que no va a haber… Yo espero que no haya… No sé si la consejera supongo que también. Es un año excepcional. Es bien suponerlo. Claro. Bueno, pero quiero decir que lo normal es que la producción incluso aumente algo. No vayamos a peor. Es decir, el tiempo nadie lo controla, evidentemente. Pero, bueno, es un año estadísticamente. Al final, estos son datos estadísticos. Pues no sé si hablaban de que esta sequía es la peor de este siglo, no solo, incluso del siglo pasado. O sea, que estamos hablando de un año anormalmente malo por las circunstancias climatológicas. Bueno, todo esto yo creo que tiene repercusión en las previsiones que hemos hecho de crecimiento y de creación de empleo. Y luego estamos también alineados con España, en ese sentido. No sé qué más me ha preguntado. A todas las necesidades que tienen los ciudadanos de Castilla y León, que son muchas, y los recursos siempre son escasos. O sea, los recursos siempre nos gustaría poder tener más para mejorar la calidad de los servicios públicos. Ya saben cuáles son las prioridades del Gobierno siempre. Y las prioridades son aumentar la calidad de los servicios públicos fundamentales. Y, por supuesto, en la medida que podamos, pues también los otros servicios. ¿Alguna cuestión? Sí. Finalmente, se ha adjudicado la primera fase de las nuevas obras del Hospital de Palencia por 36 millones de euros. cuando la adjudicación estaba vista en 46 millones, que es un 22% menos. No sé por qué es este motivo. Porque si de las 11 ofertas se hará mejor, con las mismas condiciones se va a hacer el hospital. ¿Cuál es el...? Sí, realmente es una licitación pública en la que quienes quieren presentarse a esa licitación, presentan proyectos para construir. Lógicamente, los criterios son los que se han marcado desde la Administración. Hay una mesa de contratación en la que forman parte diversos técnicos de la propia consejería. Y lo primero que se hace es la valoración de la oferta técnica en la mesa técnica. Dentre aquellas ofertas que cumplen todos los requisitos técnicos y que garantizan que la obra se va a hacer en tiempo y en forma establecida y prevista por la Administración, es cuando ya se abre la última mesa, este procedimiento administrativo, la mesa económica, en la que de aquellos proyectos que cumplen, como digo, los requisitos de proyecto en tiempo y en forma, decidido por los propios técnicos de la Administración, pues aquella oferta que, combinando las variables con las económicas, haya obtenido mayor puntuación. Es una valoración técnica por una mesa de contratación. Lo que se garantiza, sin ninguna duda, es que con ese presupuesto se lleva a cabo y se realiza la obra tal y como ha planteado la Administración autonómica. Y de la consejera, respecto al derecho de gasto, no sé si hay una manera de manejar para que tenga las cortes y se apruebe y se pueda seguir en el ritmo de elaboración de los presupuestos. Y si conocen la opinión de los grupos, como por ejemplo, que se va a hacer respecto. Respecto a la tramitación, bueno, ordinaria. Yo creo que una vez que se aprueba, se manda un certificado de que se ha aprobado y son las cortes las que deciden en qué pleno se va a tratar este tema. O sea, a mí se me escapa totalmente. Estamos ahora mismo en condiciones de cumplir en plazo la presentación de los presupuestos. Eso sí que les puedo decir. Con la aprobación en el día de hoy, lo previsible es que estamos en un periodo normal de elaboración de presupuestos y con ánimo de cumplir con el plazo establecido. Y respecto de otros grupos, no le puedo decir nada porque la negociación corresponde a los grupos políticos. En este caso, estarán negociando los grupos políticos entre ellos. Nosotros cumplimos con la obligación que tenemos que aprobar un techo y presentarlo a las cortes. Y yo hasta ahí le puedo decir porque yo realmente no. Es una negociación que corresponde a los grupos parlamentarios. Sí, aunque ya se ha referido al comienzo, al fallecimiento de Tomás Ullanueva, no sé si más allá del pésame, una valoración de la persona del que fuera vicepresidente. Es lo que he dicho al comienzo. Ah, pero es que hemos llegado tarde. Ha llegado un poco tarde, sí. Es que ha llegado tarde. Sí, lógicamente, dolor y sentimiento por el fallecimiento de un compañero y una persona dedicada al bienestar de los ciudadanos de Castilla y León, a la actividad pública durante muchos años en diferentes áreas de responsabilidad y compartir el dolor con su familia, como no puede ser de otro modo. Sí, y se conoce que finalmente la Comisión Nacional de la Competencia va a recurrir al decreto de alojamientos. Bueno, realmente el decreto de alojamientos desde la Administración autonómica se entiende que no vulnera absolutamente nada, no perjudica absolutamente a nadie y beneficia a los usuarios de este tipo de alojamientos en Castilla y León. Somos varias las comunidades autónomas que hemos regulado en el mismo sentido y, bueno, pues seguirá la tramitación judicial que corresponda para defender la postura de la Junta de Castilla y León a este respecto. Sí, ayer se pronunciaba el presidente de la Junta claramente sobre la situación catalana. Yo no sé si el Consejo de Gobierno o el Gobierno como tal va a hacer algún tipo de pronunciamiento o de referencia. No, lo único que podemos es remitirnos a las palabras contundentes del presidente de la Junta de ayer y esperar a este Consejo de Gobierno de Ministros Extraordinarios, que está convocado creo que a partir de la una de la tarde. Lógicamente, contundencia en las decisiones y apoyo al Estado democrático basado en las leyes de las que nos hemos dotado todos. Más contundente de lo que fue el propio presidente ayer, creo que es difícil ser. Le quería preguntar a la consejera si después de conocer a usted, perdón, señora Del Olmo, si después de conocer la información… Bueno, después de que ustedes no hayan podido aportar al juzgado el expediente completo de la adjudicación del mobiliario de la guardería, del edificio de soluciones empresariales, si consideran que, además del asunto de Unifica, se habría producido una vez más una adjudicación irregular y, por tanto, se plantean pedir la indemnización. Nosotros, primero, la Junta de Castilla y León ha remitido toda la información de que disponemos como siempre hacemos. O sea, eso es la primera cosa que tengo que dejar claro. Nosotros estamos personados ahora mismo en ese juzgado a todos los efectos. No necesitamos ningún acto más y así lo ha decidido el juez. Y yo creo que con eso le contesto a todo, porque estamos personados a todos los efectos. Sí, pero como en el momento ustedes pedían una pieza separada solo porque el asunto de Unifica y ahora aparece otra adjudicación irregular… No, no, el juez consideró que estamos personados a todos los efectos y por todos los perjuicios. O sea, que nosotros estamos cumpliendo con lo que es nuestra obligación, que es velar por la hacienda pública de la comunidad y por los intereses de la comunidad autónoma. O sea, cuando usted tiene una nueva adjudicación irregular, ¿no? Yo eso no lo voy a valorar hoy, ni lo debo de valorar. El que lo tiene que valorar es los tribunales de justicia. Yo no puedo entrar a valorar esas cuestiones. Nosotros lo que hacemos siempre es colaborar con la justicia. Y es la justicia la que decide sobre los asuntos. Nosotros no. Gracias. 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 Gracias.